hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 588 hoy te voy a dar un respiro y no te voy a hablar de bueno de docker sí que te voy a hablar pero no te voy a hablar de mis aventuras y desventuras con rust y este tipo de cosas hoy quiero hablarte sobre notas en la nube o cómo puedes tomar tus notas y tenerlas sincronizadas en un solo sitio básicamente en la nube porque este es uno de los grandes problemas que habitualmente tenemos es el de cómo puedo tener mis notas para tenerlas siempre en todos los sitios allá donde vaya bueno pues hoy te traigo una herramienta un servicio que te va a permitir hacer precisamente esto y por qué te hablo hoy de notas bueno porque es un tema recurrente un tema que bueno pues más o menos a todas las personas que nos gusta esto de la programación o que nos gusta esto de la informática siempre terminamos por instalarnos aplicaciones de notas y aunque no te guste esto de la informática ni esto de la aprobación ni nada por el estilo somos amantes de las notas yo creo que básicamente desde que vienes a este mundo tienes la intención de llevar ese diario anotando día a día todo lo que ha sucedido igual que nos pasa con el tema de las notas con el tema de los diarios también nos pasa con el tema de la papelería a mí me resulta súper curioso esta cómo te diría esta afición que tenemos por tanto las bolígrafos plumas en la vaya todo lo que tiene que ver con la papelería bueno pues igual que eso te digo con el tema de las notas uno de los temas recurrentes dentro del grupo de atareado con linux en telegrama es precisamente ese el tema de las notas qué aplicación de notas utilizas qué servicio de nota utilizas cómo sincronizas tu notas entre un entre un servicio y otro servicio entre una aplicación y otra y otra aplicación que si utiliza joplin que si utilizas en fin todo este tipo de cosas que tanto nos gustan así que en este episodio del podcast te voy a hablar de otro servicio más de notas cómo puedes instalarlo qué ventajas y características tiene y si me quedo con él o no me quedo con él así que vamos directos al turrón voy a hablarte sobre este servicio de notas que se llama note mark y como viene siendo habitual quiero hacer un pequeño paseo por el pasado y quiero hablarte de exactamente qué es lo que estoy utilizando yo actualmente y actualmente te digo que estoy utilizando dos herramientas por un lado estoy utilizando neo beam como te vengo diciendo en prácticamente todos los episodios del podcast utilizo neo beam por el simple hecho de que estoy siempre metido en la terminal y me resulta súper cómodo tanto para escribir artículos guiones de los podcast guiones de los vídeos como para escribir código simplemente cualquiera de estas cosas es básicamente lo que hago de forma habitual con lo cual neo beam me viene fantástico y me viene fantástico porque no solamente es un servicio que me permite gestionar todas mis notas utilizando algunos plugins sino que además es un gestor de conocimiento porque me permite de una manera relativamente sencilla encontrar todos aquellos documentos donde se encuentran pues cuestiones que están o relacionados o que a mí me interesan eso para cuando estoy directamente en mi equipo pero qué sucede cuando no estoy en mi equipo cuando no estoy en mi ordenador donde tomo las notas bueno pues aquí como te diría yo de forma tradicional pues he ido utilizando he ido migrando entre distintos servicios en un momento determinado empecé con evernote luego me pasé a keep google keep y por fin encontré una aplicación que se llama denote que por las circunstancias la abandoné para terminar en la que actualmente estoy utilizando que es memos memos es un servicio en la nube que un servicio en la nube auto alojado vaya para poder tener tu propia soberanía digital y que te permite tener tus notas gestionadas de una manera sencilla pero me refiero a notas no me refiero a gestión de conocimientos sino a pequeñas notas de eso que en un momento concreto estás hablando con un amigo hablando con un conocido y te anotas para eso es memos o algo que recuerdas o básicamente para esa gestión de cómo le llaman toda esa gestión que realizas de todas las cuestiones que te van contando para no dejarlas ahí a la suerte de la memoria sino para que estén escritas en algún sitio y que cuando las necesites puedes recuperarlas una de las grandes ventajas que tienen memos frente a otros servicios de toma de notas pero básicamente de toma de notas tipo google keep o tipo evernote que te estaba diciendo es un concepto que se llama timeline bueno línea temporal básicamente que lo que te va a mostrar son todas tus notas ordenadas en una línea temporal del tiempo más próximo a ti al tiempo más lejano es decir la primera nota es la que se ha producido recientemente y la última nota es la que escribiste inicialmente esto está muy bien porque muchas ocasiones recuerdas algo recuerdas como te diría yo recuerdas un dato te falta todo el contexto pero sabes más o menos cuando lo anotaste pues para esto viene fantástico porque entonces dices pues yo creo que fue por el mes de marzo te vas al mes de marzo y en el mes de marzo te aparece un pequeño calendario donde te indica todos los días y en aquellos días donde se guardaron notas con lo cual es muy sencillo también o sea es para mí es básicamente fundamental y otra de las características que tienes que te permite subir archivos imágenes pdf y todo esto te lo muestra directamente en la nota con lo cual para mí para este tipo de cosas me viene fantástica por ejemplo en un momento concreto alguien te dice ostras estoy leyendo este libro que está muy bien te lo apuntas oye que estoy viendo esta serie que está muy bien te lo apuntas en lugar de hacer lo que muchos dicen de utilizar telegram como un gestor de notas vemos para esto precisamente funciona fantástico porque pues te permite tener todas tus notas y más o menos en esa línea temporal recurrir a ellas además tiene otra característica que también es muy interesante que es la gestión por etiquetas tú puedes etiquetar las cuestiones como por ejemplo series o música o lo que tú quieras de manera que cuando tú filtras por esa etiqueta pues lo encuentras rapidísimamente por eso te digo que para mí para la gestión de notas tipo google keep o tipo evernote esta es fantástica y yo creo que se las lleva por delante a todas sin lugar a dudas sin embargo para el tema de gestión del conocimiento pues ya no es tan cómoda porque pues le faltan muchas cosas por ejemplo si quisieras agrupar todas las notas bajo un mismo directorio pues no lo puedes hacer lo tienes que hacer con etiquetas es aquí un pequeño compromiso entre una cosa y otra para este tipo de cosas a lo mejor la herramienta el servicio que te traigo hoy note mark pues probablemente se adapte mejor a esto porque note mark lo que te permite es una aplicación o un servicio súper sencillo que lo único que te va a dejar es hacer o escribir notas y además hacer o escribir notas en formato markdown bueno igual que sucede con memos y de esta manera pues es muy sencillo el editor de markdown de note mark de esta aplicación digamos que no es el mejor editor del mundo para los que estamos acostumbrados a escribir en markdown pues es muy sencillote pero para los que quieren algo más elaborado pues se queda un poquito corto y lo mismo te puedo decir de la organización de notas solamente las puedes organizar en un nivel dentro de carpetas es decir puedes crear una carpeta para cosas de casa otra carpeta para trabajo otra carpeta para productividad y dentro de esa carpeta meter todas las notas relacionadas con cosas de casa pero no puedes hacer ya subcarpetas con lo cual también ahí se queda un poco corto ambiente tengo que decir que las búsquedas bueno no son todo lo mejor que podrían ser pero bueno simplemente decirte que esta aplicación a mí lo que me ha llamado la atención sobre todo es porque es una aplicación que está muy pensada para ser muy sencilla es decir básicamente está pensada para simplemente tener notas tener documentos y tenerlos guardados y cuando quieras pues simplemente los puedes utilizar puedes crear notas mucho más elaboradas que las notas que puedes hacer con memos por eso te digo que digamos note mark es una un servicio de notas que estaría entre memos y joplin creo que más cerca de memos que de joplin pero ahí en ese acabado estaría entre esas dos para una persona que lo único que quiere es guardar notas y tenerlas más o menos organizada probablemente note mark le sea suficiente porque de esta manera las tiene muy organizadas para la gestión de conocimiento sinceramente creo que se queda muy corto yo creo que le falta bastante más pero desde luego lo que tiene una ventaja igual que es la ventaja que tiene memos es que te olvidas por completo de la sincronización y es que si joplin por ejemplo está muy bien pero el problema es la sincronización entre las distintas herramientas que estés utilizando como lo haces puedes utilizar herramientas como sin sin pero a mí no me termina de gustar yo prefiero tener todas las notas en un sitio prefiero tener todas las notas en un servicio en la nube de manera que cuando necesite acceder a cualquier nota siempre la tenga disponible claro que ahora me dirás bueno que las tengas en la nube no quiere decir que siempre estén disponibles que pueden suceder mil eventos por los que no la tienes disponible primera que no tengas conexión a internet con lo cual estará en la nube pero tú no puedes llegar a ellas segundo que el servidor donde esté tenga cualquier problema y que no tenga tampoco acceso a la red tampoco puedes o que tenga un fallo de corriente eléctrica con lo cual tampoco tienes o todavía peor que se queme o que se pierdan los datos si todo esto puede suceder pero cada vez este tipo de cosas es menos frecuente quiere decir que tú pierdas tus datos que tú no tengas acceso a tus datos es más complejo es más difícil es más complejo con lo cual todo este tipo de inconvenientes pues se quedan bastante reducidos y para mí la posibilidad de tener siempre acceso a mis notas esté donde esté directamente desde el móvil me viene fantástico con lo cual esta es una de las ventajas yo creo que la primordial ventaja respecto a los servicios que es que los tienes tú alojados en tu nube siempre disponibles ya sea que los tengas alojados por ejemplo una raspberry pi en tu casa y que accedas a tu casa directamente con un vpn o como en mi caso que la tengo en un vps y puedo acceder siempre a él dicho esto qué características o qué ventajas tiene note mark bueno pues se trata de una un servicio que es realmente rápido o por lo menos eso dice los desarrolladores yo para mí no es tan rápido como memos por ejemplo pero bueno y luego otra de las características que utiliza las últimas tecnologías por ejemplo el renderizado de markdown lo hace a través de wasm luego entre otras características que tiene tiene la posibilidad del tema claro y oscuro y luego que te permite editar de una manera muy sencilla desde el móvil porque al final es un poco como memos que son herramientas que están pensadas están diseñadas para trabajar desde móvil sobre la instalación bueno como te he comentado anteriormente se trata de un servicio que está implementado que lo puedes levantar con docker en concreto con docker compose y si no te calientas la cabeza con postgre sql sino que lo haces directamente con la con el sqlite que tiene es muy sencillo de levantar por supuesto yo me lo he levantado detrás de traffic simplemente redirigiendo el puerto donde lo tengo que redirigir y lo he levantado con sqlite no con postgre sql porque me parece que para las notas que voy a tomar yo con esto es más que suficiente las notas fíjate que esto es una de las características que probablemente ángel de ugeek más le gusten es que están disponibles directamente en markdown quiero decir que si tú montas el directorio directamente en tu equipo puedes acceder directamente las notas eso sí solamente para visualizar porque según dice el desarrollador si modificas las notas directamente es decir si modificas las notas no a través de note mark sino a través de el directorio que has montado probablemente se corrompa con lo cual la lo mejor que puedes hacer es visualizarla si quieres a través del montaje pero la gestión la utilización la edición la tienes que hacer sin lugar a dudas desde la propia aplicación y esto tiene otra ventaja y es las digamos las copias de seguridad para hacer copias de seguridad de todo esto tienes que hacer copias de seguridad de dos cosas por un lado tienes que hacer copias de seguridad de las notas y de los adjuntos a esas notas que como te digo pues simplemente es si lo has montado todo si lo has redireccionado todo en tu equipo simplemente es hacer una copia de seguridad de eso y luego una copia de seguridad de la base de datos que dependiendo si la has montado con postgreSQL o la has montado con un SQLite pues la cuestión la forma de hacer la copia de seguridad es un poco distinta pero tampoco tiene mucha complejidad vaya así que como ves pues tanto el uso como la instalación es muy sencilla como te digo sobre todo del uso pues la cuestión es que las notas las vas a organizar por directorios por carpetas ya está qué es lo que voy a hacer yo bueno pues yo creo que voy a seguir utilizando el sistema que tengo actualmente es decir todas mis notas se encuentran en mi equipo bueno no realmente en mi equipo ahora entraré y luego lo que son las notas rápidas voy a seguir utilizando memos porque a mí esto de la línea temporal pues me ayuda muchísimo a encontrar una determinada nota y yo lo que quiero memos es simplemente para ese tipo de notas rápidas respecto a dónde tengo mis notas como te decía anteriormente todas mis notas están en mi equipo en mi equipo y ya te digo que lo utilizo como gestión del conocimiento en tanto en cuanto soy capaz de a través de telescope bueno a través del del editor neo-beam un plugin que se llama telescope y otros plugins adicionales me permite gestionar el conocimiento de una manera muy sencilla utilizando pues como te digo telescope rigrep utilizando distintos sistemas para encadenar todas las notas con lo cual con esto me siento muy cómodo y luego la otra gran ventaja que tengo es que bueno pues que lo estoy guardando todo en markdown con lo cual bueno pues es todo digamos que cuadra todo perfectamente pero y qué pasa cuando quiero consultar mis notas y no estoy en mi equipo bueno pues esto ya te lo comenté en un episodio anterior del podcast no recuerdo exactamente cuál pero yo actualmente tengo montado gitea gitea es un control de versiones un sistema de control de versiones quiero decir el sistema de control de versiones es git pero digamos que el servicio web se llama gitea y es similar tanto a gitlab como a github gitea está levantado o está desarrollado utilizando git perdón utilizando go con lo cual es muy rápido entonces yo todas mis notas las tengo sincronizadas mediante control de versiones en gitea con lo cual si en un momento concreto quisiera casualmente acceder a alguna de estas notas simplemente me tengo de conectar a mi servidor de gitea y recuperar la que quiero con lo cual tampoco tengo tanto problema así que bueno por ahora mi funcionamiento va a seguir tal y cual es tal y como está pero te recomiendo que le eches un vistazo a notemark por si a lo mejor se adecua a tus necesidades para mí ya te digo que se queda más cerca de memos que de joplin pero para determinados usos yo creo que es muy interesante luego una característica se me ha olvidado es que puedes compartir las notas o sea algunas notas las puedes compartir las puedes hacer públicas para que las pueda consultar cualquier otra persona con lo cual es otra cuestión que tienes ahí y que podrías utilizar y nada más que me emociono empiezo a contarte más cosas más detalles y es mejor que pues simplemente le eches un vistazo y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo si puedes esa valoración ya sea en ebox en apple podcast en spotify me viene fantástico para dar a conocer este proyecto y que llegue a más gente recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcast puedes participar en esa red entrando en telegram en win tablet info de la misma manera también puedes participar en el grupo de atareado con linux en telegram donde puedes encontrar además de servicios como puede ser notemark otros muchos servicios y sobre todo también pues personas que nos gusta todas estas cosas nos gusta la programación y en fin que disfrutamos con todo esto y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana si puede ser con linux y en este caso con docker y notemark mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego